Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy, como cada quinquenio que hemos conocido, a lo largo de los últimos 35 años, se juramentó la Asamblea y en estos momentos quien va a estar en el Palacio de las Garzas. Como siempre, se hacen una serie de planteamientos que en la práctica no llegan a la vida cotidiana de la mayoría de la población. Hace escasamente dos meses, más o menos, se anunció en el mundo que Panamá pasaba a ser el cuarto país más desigual, donde hay mayor inequidad, donde la distribución de riqueza es cada vez peor. Eso no es honroso. Eso tiene que ver con los salarios bajos, con la mala prestación de la salud pública, de la educación pública, de políticas de vivienda adecuadas para la población. tiene que ver con empleo y salarios dignos. Tiene que ver con el pago de impuestos, que la población paga más impuestos que los ricos en el país. tiene que ver con la lavandería en que convirtieron a Panamá para lavar dinero, procedente de distintos delitos, entre ellos la corrupción o el narcotráfico. Y hoy escucharemos el discurso que promete mucho y veremos si en realidad llega a la práctica. Nuestro pueblo ha luchado por tratar de mejorar su condición. Su lucha social se ha intensificado a lo largo y ancho del país. Los últimos dos años antes del 24 han mostrado la amplia insatisfacción que tiene la población. desafortunadamente todavía no encuentra el camino para las transformaciones reales y profundas de raíz que requiere el país. Todavía está por construir una verdadera democracia representativa del interés popular y mayoritario. Una democracia donde el pueblo vota y manda. No donde el pueblo elige el gobierno y dice, se equivoca y vuelve y manda. No, esa porquería de gobierno son las que han llevado al país donde estamos. Nosotros requerimos una sociedad donde el pueblo sea protagonista, no solo de salir a votar cada quinquenio, sino que pueda controlar, sino que pueda fiscalizar, que pueda participar y que su voz realmente sea interpretada y sea la voluntad popular la que imponga las grandes tareas. Grandes tareas como ¿cuáles? Como el mejoramiento de las prestaciones de salud, el mejoramiento de las pensiones, el mejoramiento de las prestaciones en riesgo profesional, el mejoramiento en la educación pública, el mejoramiento de la vivienda popular, la política pública que genere vivienda popular. Es decir, que los impuestos los paguen si tiene los más ricos según sus ingresos, al igual que el resto de la población que tiene que, obviamente, tributar. Pero también hacer eficiente la empresa pública, también hacer que las prestaciones que debe brindar el Estado sean satisfactorias y eso todavía está muy lejos. Muy lejos de que lo logremos. Pero seguimos luchando, seguimos organizándonos, seguimos librando batallas de todo tipo. Y la represión la hemos vivido en distintas formas. Desde el asesinato de compañeros en medio de la lucha, como ocurrió el año pasado, por ejemplo, tres de ellos asesinados en medio de la defensa de la patria, en medio de la defensa de la soberanía, pero incluso quieren cambiar la historia como se escribió. La historia quieren escribirla diciendo que la mina es buena, que FirCuánto es bueno, que el negocio es bueno cuando este pueblo ya lo rechazó. O tirar cosas como hay que abrir para cerrar. Ese es parte de los problemas que tenemos. O cuando nos hablan de solución del seguro, las medidas van a ser difíciles. ¿Qué significa eso? Aumento de agilación, aumento de cuotas, disminución de las prestaciones sociales. Entonces hay muchos retos que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Y en realidad la práctica ha demostrado que este pueblo es capaz de unirse, más allá de la consigna o de los deseos que muchas veces tenemos a quienes nos tocan la responsabilidad de dirigir el movimiento social. La realidad es que el pueblo se unificó en octubre y noviembre del año pasado. Y muchos agradecieron a quienes despertaron al pueblo. Y quienes despertaron al pueblo, gran parte de ellos están aquí en este momento. Porque es que la militancia, la constancia, la lucha y el sacrificio lo muestra, como decía Martí, parafraseándolo. Es decir, hay momentos en que pocos cargan el decoro de muchos. Y ese es el papel que nos ha tocado juzgar. No obstante, ese papel es estigmatizado. Ese papel es tergiversado. Ese papel es cambiado. Y pretenden presentarnos como los terroristas, como los irracionales, como los que nunca hacen nada por este país. Pero ¿quiénes lo hacen? Lo hacen quienes venden al país. Lo hacen quienes han robado al país. Lo hacen los que convirtieron a Panamá en la bandería, tratando de romper la resistencia popular que abre camino hacia cambiar realmente el país. Por eso lo que hacemos tiene que tener un alto valor en la conciencia de los presentes y de quienes no están. Lo que hacemos sigue siendo la dignificación de la vida de nuestro pueblo. No temas individuales, porque por temas individuales muchos de los que estamos aquí hubiésemos sido sobornados por la corrupción en la que ofrecen dinero para dejar de hacer las cosas. Y no lo hemos permitido en ningún momento. Y por eso a veces pagamos el precio más alto, como ha ocurrido ahora. Estamos a pocos días de cumplir ocho meses de nuestras cuentas cerradas. Y hay toda clase de mentiras y de inventos. Desde que financiamos el terrorismo, nos financiaron a nosotros, de que la plata nuestra viene de Irán, si no viene de otro lugar, etc. Pero no lo pueden probar. El problema es que la mentira no pueden convertirla en verdad y no la pueden probar. Y como no la pueden probar, mantienen una posición política el poder económico de persecución contra nosotros. Pero estamos resistiendo. Estamos resistiendo gracias a la solidaridad de las organizaciones del movimiento popular dentro y fuera del país, de personalidades dentro y fuera del país, y también porque Suntra preparó una forma de resistir este problema. Que nos hace daño, sí, pero no nos doblegamos, no nos hemos arrodillado ante el poder, y ellos saben que vamos a mantener la firmeza que hemos mantenido siempre. La mayor batalla que tenemos que librar es la batalla ideológica y cultural, porque ahí es a donde todavía dominan a la mayoría de nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene esperanza de mejorar, pero cada quinquenio ve que en el transcurso de los primeros 100 días y de los primeros 6 meses su esperanza se desvaneció. ¿Por qué? Porque no se cumple. No se cumple lo que se dijo que se iba a hacer y las cosas empeoran. Entonces, estamos obligados a seguir repensando, a reestructurarnos, a reorganizarnos, a pensar mejor cómo hacer la batalla cultural ideológica, cómo organizar mejor a la población, cómo ir al terreno territorial, valga la redundancia, para organizarnos en las comunidades, los estudiantes, la juventud, etcétera. Persiguieron las organizaciones estudiantiles hasta hacerlas desaparecer. Por eso hace falta cantera de jóvenes con conciencia de clase que ayuden a librar las batallas que estamos librando. Pero por otro lado, el enemigo de clase organiza jóvenes que entrena, forma a través de la embajada, a través de fundaciones y demás para presentárnoslo como salidas nuevas. Pero resulta ser que como dice el viejo adagio, que aunque te vista de seda, mona te queda, los intereses que se representan no son de los votantes, los intereses que se representan es del poder económico. Y hasta que no cambiemos eso, no veremos mejores días. Así que, termino, compañeros y compañeras, exhortándonos a seguir perfeccionando las organizaciones del movimiento popular, a seguir trabajando con entrega, con ideología, con una forma cultural de la nueva sociedad, de la sociedad que tanto apiramos pero que no llega. Y no llega, ¿saben por qué? Porque el poder actual, me refiero al poder, a la institución del poder actual en Panamá, atendiendo al poder económico y a los poderes formales. Ese es el problema de fondo. Están al servicio del bolsillo de los ricos del país y no de la población panamérica. Y hasta que esa historia no cambie, no podremos mejorar nuestros niveles de vida. Y ahí está la discusión final. La lucha reivindicativa es correcta, pero tenemos que saltar de lo reivindicativo a algo superior, a algo que permita construir la democracia real de la que tanto hablamos. La democracia donde el pueblo vota y manda, donde el pueblo es escuchado. Es más, quien gobierna debe gobernar obedeciendo, pero eso no pasa en Panamá. Quienes llegan creen que le dieron el cheque blanco, que son dueños de todos nosotros y por eso los conflictos sociales cuando estallan porque no estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Así que tenemos que elevar nuestros niveles de conciencia y de lucha. ¡Sin lucha! ¡Viva la unidad del movimiento popular! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! Gracias por ver el video.